El servicio de emergencia está congestionado, está congestionado porque no estamos girando quizás con la velocidad que tendríamos que girar. Un servicio de emergencia lo que tiene que hacer es reanimar, definir y derivar. Nosotros estamos reanimando, estamos definiendo y a la hora de derivar, nos encontramos como cuando yo le digo un embudo. Es como que no hay camas en terapia intensiva, no hay camas a veces en los hospitales y esos pacientes los tenemos que tener en el servicio de emergencia. Cuando se organizó esto, se preveía que los pacientes no tienen que estar más de seis horas en un servicio de emergencia, están reanimados, definidos, si no demoramos pueden suceder varias cosas. O porque no lo atendimos o porque lo atendimos y después no sabemos dónde derivarlo. Bueno, esos pacientes a veces lo estamos teniendo siete, diez días en un servicio de emergencia sin poder derivarlo. Eso es un gran problema para nosotros, eso es congestionar, eso es no dejarnos de trabajar. Los fines de semana faltaron más médicos, hablamos con la dirección, nos incorporaron más médicos, estamos bien con todas esas cosas. El problema es cómo girar. Y esto no se tiene que ofender nadie. Es la realidad que está viviendo el Hospital San Martín. Yo lo que me refiero es a veces a las cápitas que pueden ser de otros lugares y que se saturan esos sanatorios. Si las cápitas están bien dadas o mal dadas, ya no es un problema mío. ¿Cómo es el sistema de cápita? El sistema de cápita yo pago adelantado, no siento para que me atiendan determinadas personas. Si yo pago por mil, me tienen que atender mil. Si yo pago por mil y tengo capacidad para quinienta, ya no es una evaluación que tengo que hacer yo como servicio de emergencia. A lo mejor ellos tienen una justificación, a lo mejor es normal que se sobresaturen, como dice el ministro, y no lo puedan atender. Pero de última, el San Martín, el servicio de emergencia del San Martín, no les puede decir que no. Y eso sobresatura. El tema fundamentalmente es que hoy estamos trabajando a cama caliente, todo el hospital público, todos los sanatorios de la ciudad, con los cuales tenemos diálogo, porque lo que no podemos resolver acá lo tenemos que resolver en el medio privado, y hoy estamos resolviendo cosas del medio privado que no lo pueden resolver por una cuestión de cama. El diálogo es bueno, pero bueno, las cámaras no se pueden inventar. Pero cualquier catástrofe, estamos trabajando con el sector de emergencia, pensando que puede pasar algo, ojalá no, nunca pasó con el baile de disfraces, en el cual hay 40.000 personas. Acá viene el TC, el TC 2000, el Super TC 2000, y siempre nos preparamos para esos acontecimientos, que gracias a Dios no pasa nunca nada, pero el hospital se tiene que preparar para esos acontecimientos. Gracias. 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 Gracias.